Hoy que no estás, que me abandono poco a poco y tengo frío Sé que tus espacios nunca los podré llenar sin ti Que nunca vi las flores que tu pobre corazón me entregaba Apago la luz y me desplomo por el peso de mi soledad Veo esa luna en la ventana que me va a matar Y me concentro en la pared buscando no pensar, no pensar en ti Pero no puedo arrancarte y tú te has vuelto tan absurdamente cruel Puedes matarme con tu voz, atribillarme el corazón, aliquilarme la razón Hoy sin embargo estoy aquí, porque no hay nadie como tú Me ha hecho huella en mi interior, que me haga ser alguien mejor Hoy necesito de tu amor Hoy que no estás, hoy que tu luz se me ha escapado Hoy que no sé de ti Hago promesas a los cielos para ver si así Puedo recuperar tu amor Puedo reanimar mis sentidos Apago la luz Para buscarte entre mis pocas ganas de vivir Y si te encuentro me doy cuenta que ya no eres tú Que tu figura la inventé Que tu corazón No es el de antes Y es que no puedo arrancarte y tú Te has vuelto tan absurdamente cruel Puedes matarme con tu voz, atribillarme el corazón, aliquilarme la razón Y sin embargo estoy aquí, porque no hay nadie como tú Me ha hecho huella en mi interior, que me haga ser alguien mejor Hoy necesito de tu amor, hoy necesito de tu amor Puedes matarme con tu voz, atribillarme el corazón, aliquilarme la razón Y sin embargo estoy aquí, porque no hay nadie como tú